Yo, this is the taparola, so sit back and drink the morning to me, yo, and just reminisce the good times that I had in my peace. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Ahora te necesito, peor que nunca, para ti yo solo tengo una pregunta, regresarías conmigo aunque te hice daño. Yo sé que lo nuestro se quedó en el pasado y aquí sigo yo pensando, aunque ha pasado un año. De acuerdo de los tiempos, nunca fuimos perfectos, una pareja enamorada no podemos ser ejemplos. Los bellos momentos, como yo te extraño, los primeros besos, el primer te amo. Recuerdo cada detalle como el primer abrazo, cuando yo te conocí nunca supe enamorar. Tú me viste reír, yo te hice llorar, lo que te dije no sentí como quisiera regresar. Para verte yo feliz y volverte a enamorar, son risas en tu cara nadie te podrá guitar. Si confías tú en mí, te prometo yo confiar, siempre enamorado y nunca, nunca jamás cambiar. No hagas caso de la gente, solo saben hablar, tengo fe en nuestro amor, nadie podrá comparar. Escucha este canto que no quiero yo llorar. Solo tú, solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Mi amor es sincero, nena te amo no lo niego, aunque yo te hice daño baby nunca te hice a un lado, tu nombre mi cuaderno. He perdido amistades, hemos creado rivales, no somos diferentes, los dos somos iguales. Yo sé que no hay regalos, tampoco manejo caro, y a veces hasta pienso que nuestro amor es prestado. Mi amor será olvidado, pero las cicatrices nunca se han curado. Eres la que yo quiero, la que yo necesito, la que me quita mis sueños. Regresarías conmigo nena, nuestro amor es eterno, vestida de blanco al altar quiero llevarte. Buenas o en las malas, riqueza o en pobreza, te quiero a mi lado nena, te quiero princesa. Razón porque te adoro, eres especial baby, la única verdad. La que roba mis sueños, la que me hace suspirar. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar.